Aunque a las 6 de la mañana varios puntos de recolección ya estaban abiertos en la capital venezolana, para las firmas que debían reunirse en un periodo de 12 horas, se pudo evidenciar una mínima participación de ciudadanos. No, porque yo no creo en esta propuesta de revocatorio. Primero ya se dijo que para obtener la firma en tan pocos puntos es imposible. Esta no es la propuesta para ir a obtener la democracia nuevamente. El referéndum revocatorio es el comodín del momento para perpetuar a un régimen que no le da la gana de salir del poder. La comunidad internacional lo tiene muy claro. Pese a las amenazas del gobierno de identificar a quienes firmen y del llamado a no participar por parte de la dirigencia opositora, otros sí acudieron a la convocatoria. Me parece que es muy importante poder hacer todo lo posible para lograr nuestro objetivo desde nuestra parte de la sociedad civil. Es de las pocas maneras que tenemos y tenemos que ejercerlo. No, esas amenazas no creo que, vamos a decir, cada quien tiene su forma de decir, pensar las cosas. Lo que hay es que contar con las normas y lo que está escrito y no tener miedo de expresar su opinión. En 2016 la oposición también intentó activar un revocatorio durante el primer mandato de Nicolás Maduro, pero el proceso fue suspendido por el Consejo Nacional Electoral tras órdenes emanadas por varios juzgados del país. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.